La primera exposición que hace parte de las múltiples actividades que tenemos para la recuperación de memoria histórica es la exposición del artista plástico Mario Márquez, que se llama Memorias de la Esperanza, restaura el buen nombre de las víctimas del conflicto armado y es un homenaje a las víctimas sobrevivientes de la masacre de San Juan de la China, ocurrida el 31 de diciembre de 1993. Esta es la primera muestra, la segunda muestra se inicia el 4 de octubre, que se llamará Madre Terra, es una muestra fotográfica que va a ser donada a la Casa de la Memoria para el disfrute, la experiencia, el momento resiliente y de perdón de todos los sobrevivientes y la comunidad en general y que restaura la memoria de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. La exposición Madre Terra estará a partir del 4 de octubre y la exposición Memorias de la Esperanza se encuentra vigente hasta el día 4 de octubre. Esperamos tener muchísimas más y que los artistas plásticos que deseen honrar la memoria de las víctimas se acerquen a este espacio para lograr así un empoderamiento de toda la sociedad en estos escenarios tan importantes.